¿Será confirmado en 2017? Muchos intentaron saber cuándo saldrá el juego oficial. Pero el 98% de personas dijeron que es definitivamente falso. Cuando hace mucho hablaron de esta página de la cuenta regresiva del juego. Resulto que al final del tiempo se escuchó una melodía. Poco después muchos fans aún querían saber en cualquiera de estos vídeos en cuando se confirmará o cuando lanzará el juego. ¿Gaben Ewell para ti que significaría el número 3? ¿Qué es lo realmente significa el 3? Según Gaben Ewell no quiere hablar respecto al Left 4 de A3 ni tampoco el juego Half-Life 3. ¿Significaría que jamás en nuestras largas vidas nunca confirmarán los dos juegos? ¿Y qué pasaría con The Amforters 2 y los demás juegos? ¿Acaso no tendrán como títulos los juegos en número 3? Luego de seguir viendo páginas nuevas. Acabo de encontrar que según Gaben Ewell sí habló de Half-Life 3 y Left 4 de A3 en la fecha 18 de enero de 2017 a las horas 9 en punto. Según dice para Half-Life 3 no se debe decir el número 3, contestó brevemente para evitar decir más sobre Half-Life 3 o Half-Life 2 Episodio 3. Lo que sí confirmó de forma lacónica es que Valve trabaja en un título para un solo jugador. Después otro siguiente palabras para Left 4 de A3 dice. Otra gran demanda que se hace a su compañía es Left 4 de A3. En este caso se explayó más para explicarte los juegos son el resultado de una intersección de tecnología que creemos que tiene tracción, un grupo de gente que quiere trabajar en eso y una franquicia de videojuegos que vemos como un espacio natural para esa tecnología y esos retos de diseño. Como el caso de The Amphor 3 en el free to play, mientras que Left 4 de A3 está en buena posición para crear narrativas compartidas. Y finalmente en el siguiente párrafo vemos que dice. Pasando a los aspectos más ásperos, contó que están invirtiendo en hardware para encontrar nuevas formas de crear experiencias, especialmente en aspectos como la inteligencia artificial o la interfaz cerebro-computadora. En lo concreto, comentó que le gustaría que todos sus juegos partiesen del mismo motor gráfico, por eso la mayoría utiliza Source 2 en estos momentos. ¿Esto quiere decir que aún seguirán trabajando en este año 2017 el Half-Life 3 y lo más importante el Left 4 de A3? ¿Será posible que lo jugaremos cuando seamos mayores de edad o más? No digo más amigos pero solo esperemos que haya esperanzas. Si te gustó el video dale me gusta y suscríbete. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!